Tras la polémica conferencia de prensa de Carlos Salcido, donde aclaró su salida de Chivas, recordamos a otras estrellas que salieron por la puerta de atrás de los clubes donde se hicieron grandes. De cara a la clausura 2019, Rubén Zambuesa tuvo su segundo aire, ya que llegó León, luego de que Toluca le aplicó la misma de la América de hace un año, de no ser valorado a pesar de ser protagonista. Mauro Bocelli, quien todavía tiene contrato de seis meses con León, no fue renovado por los panzas verdes, donde es el segundo máximo goleador histórico, ahora está en la mira de varios equipos. A propósito de Chivas, es imposible no olvidar a Rodolfo Pizarro, Rodolfo Cota, Osvaldo Alariz y José Juan Vázquez, tal como le pasó a Cristian El Chaco Jiménez y Óscar El Conejo Pérez con Cruz Azul, quienes fueron arrofados en otras escuadras. Pero nada se compara con el caso de Francisco Palencia con la máquina y Cuauhtémoc Blanco con el América, equipos donde fueron leyendas y que a pesar de su negado, fueron desechados.